Anuel lanza dardos a Karol G por borrar las fotos con él. Fue tu novio celoso. El trapero Anuel causó polémica tras dedicarle su más reciente canción titulada Mejor que yo a su exnovia Karol G, pero no conforme con eso, durante el fin de semana mostró que se dio cuenta de la silenciosa respuesta de la bichota e insinuó que fue la nueva pareja de ella quien lo hizo. Luego de que el puertorriqueño le hiciera la dedicatoria y de que hasta asegurara que escribió versos para que la colombiana los disfrute de manera íntima con el cantante Faith, con quien se rumora que tiene un romance, ella habría eliminado las fotografías que todavía tenía en Instagram de la relación que tuvieron. Aunque Carolina Giraldo, verdadero nombre de Karol G, no emitió ninguna reacción pública a la canción de su ex, parece que eliminar sus fotos juntos fue una respuesta contundente para él que no lo pasó por alto. Fue durante un concierto en Houston, Texas, que previo a comenzar a cantar Secreto, sencillo con el que cuando eran pareja, confirmó al público la relación en 2019, que Emanuel Gazmé, o Anuel, le lanzó puntadas a la intérprete de Mañana será bonito. A través de redes sociales como TikTok, fanáticos que asistieron al concierto, se encargaron de compartir el momento en el que el puertorriqueño mencionó a la colombiana. Hace tres meses que Anuel anunció en un live de Instagram que se encontraba separado de su esposa, Yaelín, la más viral, con quien dio inicio a una relación amorosa al poco tiempo de terminar con Karol G, se casó en 2022 y tiene una hija de dos meses de nacida llamada Katleya. Sobre la controversia por la dedicatoria de la explícita canción a la intérprete de Provenza, Yaelín no ha emitido ningún comentario que dejará saber cómo se estará sintiendo. Se desconoce también si ya se encuentra divorciada legalmente del trapero. Gracias por ver el video.